hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos de vuelta con la liga santander de cromos que bueno ya sabéis que estuve de viaje estuve vacaciones y la tercera jornada de liga no la pude subir la vamos a subir ahora para poner la clasificación actualizada vale vamos a jugar la tercera jornada de la liga santander de cromos ya sabéis son cinco sobres de la liga este donde vamos a ir colocando los cromos correspondiente cada cromo con su equipo cada cromo da igual lo que sea vale un gol y así tendremos una predicción de la jornada tercera bueno ya ha pasado pero bueno vamos a ponernos al día que es de lo que se trata así que nada vamos a ello primero vamos a comentar las jornadas bueno los partidos mejor dicho que son leganés getafe real madrid levante valencia atlético de madrid sevilla eibar barcelona español deportiva coruña real sociedad atleti bilbao girona celta de vigo deportivo alavés villarreal real betis y malaga unión deportiva las palmas así que nada bueno vamos a quitar el aderezo por aquí fijaros antes de nada fijaros que cartaza que cartaza a ver si la veis para los que veáis este este vídeo es que esta carta de ses fábregas man of the match de la colección black and gold de panini que me ha llegado este este día fijaros que preciosidad que preciosidad pero bueno si queréis ver esta colección hacedmelo saber lo dicho vamos allá vamos a abrir el primer sobre dejamos estos por aquí y vamos a ir colocando los cromos según los partidos creo que son sobres de segunda edición si no iremos viendo tenemos primer tanto de la jornada que es el málaga que se adelanta contra las palmas lo colocamos por aquí abajo iremos colocando y luego después hacemos recuento tenemos el escudo del betis que juega contra el villarreal se adelanta en el madrigal tenemos a jiménez que marca el primer tanto con el atlético madrid frente al valencia lo colocamos también por aquí valencia que empata justo en el mismo momento por medio de montoya de martín montoya valencia en un atlético madrid 1 villarreal que también marca su gol por medio de mario frente al betis empate 1 aquí también y tenemos en el vez a maripan que creo que es un cromo de segunda edición si no recuerdo mal que se adelanta en balaídos frente al celta de vigo así que venga seguimos seguimos con el segundo sobre venga con la predicción de la jornada de buena predicción con nuestra particular liga y ya está dejemos la y atleti de club de bilbao tenemos aquí a jago everín atleti club de bilbao que juega contra el girona se adelanta en samames un gol a 0 valencia mete el segundo gol por medio de galla valencia 2 atlético madrid 1 tenemos aquí a gerard piqué la liga puzzle que es el fútbol club barcelona por lo tanto barcelona 1 español 0 y esto lo vamos a poner por aquí a gerard piqué floring andone del deportivo de la coruña se adelanta el de por frente la real sociedad ojalá este resultado que no el que pasó a la realidad deportivo 1 real sociedad 0 las palmas tenemos en javi castellano que hace el empate frente al málaga málaga 1 las palmas 1 y carrizo del sevilla que jugaba contra el eibar sevilla 1 eibar 0 ahí está ahí está así va la jornada vamos a por más sobres tercer sobre vamos a ello tenemos por aquí vamos a ver jules sager del celta de vigo que empata frente a la vez celta 1 la vez 1 real sociedad empata la real frente al deportivo con gol de hoyar zabal el real madrid que se adelanta frente al levante ramadrid 1 levante 0 con este tanto de gico casilla aunque no sea muy real el valencia por medio de álvaro medrán que marca frente al atlético de madrid 3 a 1 el valencia que se está distanciando en el marcador villarreal que marca por medio de roberto soldado 2-1 frente al betis girona carles planas que empata el partido frente al atleti de bilbao y esto pues nada ahí queda nos quedan dos sobres para dilucidar la jornada vamos a por el penúltimo vamos a ver qué nos trae tenemos aquí a mascherano del fútbol club barcelona barcelona que está por aquí con gerard piqué 2 a 0 frente al español después tenemos a poner a del villarreal 3 a 1 villarreal frente al betis estos escudos nada fuera de segunda división marcelino garcía que cuarto tanto del valencia hubo y cómo está el valencia frente al atlético madrid madre mía el alavés que marca el segundo tanto frente al celta el alavés que vuelve a meter otra vez frente al celta con este tanto denso ciudad y en la anterior de cristian santos está la jornada que echa chispas y para terminar último sobre aquí se decide la tercera jornada de la liga santander de cromos vamos allá héctor del alavés cuarto tanto del alavés celta 1 alavés 4 se ve la derrota del líder del celta de vigo que pierde su primer partido en lo que va de temporada levante que empata frente al real madrid con tanto de espinoza ojo este resultado el eibar el eibar vamos a ver el eibar con este tanto de dani garcía que empata frente al sevilla ahí está rafinha con el fútbol club barcelona que mete el tercer tanto frente a los pericos barcelona 3 español 0 caicedo que mete el 3 a 1 recuarta distancias villarreal tenemos a rubén semedo que marca también el cuarto tanto frente al betis y aquí se termina chavales esta jornada de la liga santander de cromos bueno pues nada así queda la jornada vamos a hacer un repaso con los partidos así que empezamos leganes getafe como veis no hay ningún cromo ni de leganes ni del getafe no nos ha salido nada por lo tanto legan estero getafe 0 real madrid levante ramadrid levante que ha terminado con un empate real madrid 1 levante 1 prácticamente es igual que la realidad con kiko casilla por un lado y espinoza por el otro así que real madrid 1 levante 1 valencia atlético de madrid que como veis aquí ha sido un resultado bastante duro para el conjunto colchonero 4 a 1 valencia 4 al tico madrid 1 con estos cuatro tantos del valencia y el gol del honor del atlético madrid obra de jiménez sevilla e ibar empate a un tanto los tantos han sido obra por parte del sevilla de carrizo y por parte del eibar de dani garcía ahí los tenéis sevilla 1 al de leibar 1 barcelona español el derbi catalán que ha sido un resultado de tres tantos a uno barcelona 3 y español 1 deportivo real sociedad empate a uno goles de flori gandone por el deportivo de la coluña y ochar zaval por la real por el conjunto churi urdin al léctil bilbao girona ha sido también un empate el léctil club bilbao yago renin tenemos por aquí y del girona a carles planas celta a la vez aquí el celta que era el actual líder de la competición ha perdido en casa por un resultado bastante duro el gol del celta de vigo ha sido de hilsager como veis por aquí y del alabez tenemos a héctor en zocidad tenemos a cristian santos y a maripan celta 1 alabez 4 y para terminar la jornada tenemos villarreal betis que ha sido una remontada del villarreal en todos los términos rubén semedo bonera soldado y mario ha marcado los goles de villarreal y tenemos el escudo del betis por aquí por lo tanto villarreal 4 real betis 1 y para terminar la jornada tenemos el empate de málaga y las palmas málaga 1 goleón tiberos las palmas 1 javi castellano bueno pues esto ha sido nuestra jornada número 3 de la liga santana del cromos os dejaremos por aquí bueno lo que son los resultados y posteriormente la tabla clasificatoria para que veáis cómo va la jornada ya veis que bueno las jamadas van avanzando esto acaba de empezar pero a medida que pasen los partidos iremos viendo cómo se va colocando la tabla quién va a pelear por el título quién peleará por la champions league quien luchará por no descender y quién se meterá en europa league así que si quieres ver más deja tu like compártelo con tus amigos comentar a ver qué te ha parecido y suscríbete al canal para ver más vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y y y